Hoy vamos a ver los factores de producción, vamos a ver una introducción a los factores de producción y también vamos a ver el factor naturaleza. Vamos a ver primero los cinco, pero como que bien resumido porque vamos de aquí, la otra semana vamos a ver otros dos y la que viene los últimos dos. Entonces hoy solamente vamos a ver un resumen y el primer factor. Pero para ello primero hay que recordar que la economía, lo que hemos estado viendo, es el cómo se utilizan los recursos escasos para producir bienes. En eso se basa la economía, literal. Todo se trata de satisfacer la escasez que hemos visto desde la primera semana. Entonces, para que la economía pueda producirlo, porque si bien es cierto, hay algunas cosas que podemos sacar de la naturaleza nada más. Pero la mayoría no, ¿verdad? La mayoría tiene intervención del hombre, ya sea por su trabajo de inteligencia o por trabajo manual, ¿no? O sea, la mayoría de cosas que tenemos tiene trabajo del hombre. Entonces se necesitan ciertos elementos, porque la producción no es solamente capital de trabajo, son parte de, pero hay más elementos, ¿no? Entonces vamos a estudiar los elementos que son necesarios para hacer una efectiva producción, ¿no? A eso se le conoce como factores productivos o factores de producción, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver, factores de producción de la producción. Que, otra vez repito, son los elementos que permiten hacer efectivo una producción, ¿no? Entonces vamos a definir qué son los factores de producción, ¿no? Son estos elementos que contribuyen a hacer posible la producción mediante su combinación en el proceso productivo. Ajá, no es como que actúan solos, porque, por ejemplo, si tuviéramos solamente recursos naturales, pero están ahí, están, por ejemplo, las minas, los metales en las minas, pero están ahí, nadie los toca. Sí, es un factor de producción, de recursos naturales, pero si no lo combinas con fuerza de trabajo, que pueda trabajarlo, que pueda extraerlo, entonces no va a servir a nada, ¿no? Entonces, es una combinación mediante, en el proceso productivo. Una adecuada combinación de esos elementos forman los bienes que necesitan las personas, ¿no? Para ese tipo hacerse necesidades. Y vamos a ver también la importancia de las empresas, ¿no? Que, como sabemos, existen muchas, existen grandes, pequeñas, medianas, micro, todo tipo de empresas, ¿no? Y el importante papel que tienen en la producción. Entonces, una vez más, son estos elementos que contribuyen a hacer posible la producción, mediante su combinación, ¿ok? Esta es la clasificación. Este, me parece que este cuadro era bastante anual. ¿Vale? Entonces, tenemos, acá están los factores, son, como les dije, son cinco. Vamos a verlos a detalle en un ratito. Tenemos, se dividen en dos. Primero están los factores clásicos. Bueno, eso. Los factores clásicos, donde tenemos tres. La naturaleza, el trabajo y el capital. Estos son los que han existido desde que se empezó a estudiar, por ejemplo, la economía. Y esos de acá son como los modernos. No son complementarios, pero también son esenciales para el proceso productivo. Pero esos de acá, los clásicos son los indispensables. Porque sin esto no se puede, no se puede. Sin esto, no hay eso. Bueno, esto, bueno. Por ejemplo, la empresa no puede existir si no combina estos factores. Pero la vamos a ver un ratito para que se entreguen mejor. ¿Ok? Estos, los clásicos son los principales. Y estos, los modernos, son los complementarios. ¿Ok? Tenemos el factor naturaleza. Este es de carácter pasivo. Acuérdense, porque quienes preguntan, ¿cuál es cuál? La naturaleza es pasiva. ¿Por qué? Porque el hombre actúa sobre ella. ¿Ok? Ok, claro. La naturaleza es pasiva porque el hombre actúa sobre la naturaleza. Y la retribución que obtiene la naturaleza es la remuneración. En segundo lugar, tenemos el factor trabajo. Este es un factor activo. ¿Ok? Y la remuneración es el salario. A la fuerza de trabajo, por ejemplo. El que ofrece un servicio de trabajo, se le paga con un salario. El tercer factor es el capital. Ese es un factor derivado. ¿Ok? Y se le retribuye un interés. Por ejemplo, cuando pides por el estado del banco, porque necesitas capital para formar una empresa, luego pagas interés. Entonces, ahí, ahí. Esa es su retribución. Ahora, el factor moderno, uno es la empresa. Su carácter es de organizador. Y creo que esto es fácil de entender. Pero lo vamos a ver igual en un poquito. Es el que organiza todos estos factores para que puedan operar efectivamente. Y su retribución son las utilidades. Las empresas, su ganancia, ganancia o utilidades. Es lo que obtienen al final. Y por último, tenemos el estado. Que fue introducido por Carine, si no me equivoco. Su carácter es regulador. Ese es el papel del estado en la producción. Regular, más que nada. No regular. Que no haya, por si no, atropellos de ninguno de los factores. Pero lo vamos a ver como es que vamos a ejecutar. Y su retribución son los tributos, que todos los ciudadanos de un país, de un pueblo. Y las empresas están. A ver. Entonces, empezamos con el factor clásico. El primero es el factor naturaleza. Como les dije, también es llamado factor tierra. Es de realidad física y biológica que nos rodea. Es lo que nos rodea. Acuérdense de esto. Esa imagen está de la tierra. Preexistente. Ya existe. Esto es la que tiene que dar clara. No es creada por el hombre. Ok. Ah, bueno. Perdón. No es creada por el hombre. Ya. Ok. Ya. Preexistente. Ok. El factor naturaleza es todo lo que existe. No es creado por el hombre. El hombre vino y eso ya estaba. Ok. No es producto de la mano del hombre y se caracteriza por ser un factor pasivo. Acuérdense. La naturaleza es un factor pasivo ya que el hombre debe trabajar sobre esto para poder obtener los bienes finales o económicos. Por ejemplo, podemos encontrar aquí los árboles que tienen la madera, ¿no? El hombre es quien actúa sobre la madera para crear una mesa, para crear un armario, lo que sea, ¿no? Eso es el factor naturaleza. Ok. Preexistente. Factor tierra pasivo. El segundo es el factor trabajo. El factor trabajo es toda actividad consciente del hombre, ¿no? Que tiene por finalidad la elaboración de bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas. Se le considera como un factor activo de la producción, ya que es mediante el accionar de este que se logra la producción. Imagínense, ¿no? Imagínense, el trabajo es de cada uno, se necesita una habilidad especial para realizarlo. Y sin este no podría haber producción, ¿ok? Mediante la acción del trabajo, mediante literalmente la acción del factor trabajo, es que se logra la producción. ¿Ok? Es una actividad consciente del hombre. Nada más. Es una actividad consciente y es activa. Es un factor activo, ¿ok? Es un factor activo porque mediante su accionar, mediante... Es que se logra la producción. ¿Está claro? Eso. Activo. Y en tercer lugar tenemos al factor capital, que es también parte de los factores clásicos, el último factor clásico. Y aquí tenemos a todos aquellos bienes que son producidos por el hombre, que van a ser utilizados para la producción de otros bienes. Por ejemplo, este tractor, ¿no? Tú lo usas porque quieres producir, qué sé yo. Quieres cosechar arroz, por ejemplo. No sé si tienes que usar el factor para planar la piedra de arroz. Este es, por ejemplo, tu factor de capital. Un bien capital, ¿no? Es el único bien capaz de producir nuevos bienes. Acuérdense de esta característica única del factor capital. Su característica es el único bien que puede producir nuevos bienes, ¿ok? Los demás no. Esta es una característica esencial del factor capital. Es el único capaz de producir nuevos bienes. Y es un factor derivado, ya que este deriva de la acción del trabajo sobre la naturaleza. No es como, ya hemos visto los dos factores anteriores, ¿no? Es un factor derivado del factor trabajo sobre el factor naturaleza, ¿ok? Por eso se reconoce como un derivado. Entonces es el que puede ser utilizado para la producción de otros bienes, ¿no? Es lo importante. Producir nuevos bienes. Ahora vamos por los factores modernos, que son dos, como les dije hace ratito. En primer lugar tenemos al factor Estado. El factor Estado es el regulador de todas las necesidades económicas. ¿Cómo lo regula? A través de un marco jurídico, donde están las leyes, ¿no? Este, que norman, cómo es que deben actuar, este, por ejemplo, las empresas, los consumidores, ¿no? Y es quien tutela la producción y garantiza el mantenimiento del orden social. El Estado es importante porque también garantiza los derechos de propiedad, ¿no es cierto? Los derechos de propiedad privada, por ejemplo. Si es que no existiera el Estado y no se garantizara esto, no... Lo más probable es que, bueno, un ejemplo de lo que estamos viendo hablando. Tal vez hay escudas de capitales. Los empresarios no quieren invertir en donde pueden tener pérdidas, ¿no? O sea, si tú sabes que vas a invertir en un lugar en el que capaz te quiten lo que tú estás trabajando, en lo que tú has hecho, o tu dinero, qué sé yo. O sea, si el Estado no te asegura que tu empresa va a estar bien, va a estar segura, más que nada. Entonces, simplemente no vas a invertir ahí, ¿no? Entonces, es importante por eso que el papel del Estado también. Porque regula cualquier conflicto que haya, por ejemplo, entre empresas y los trabajadores. Todo ello es regulado por las normas. Y ese es el papel del Estado entre la producción. Es, y según nuestra Constitución, lo reafirma. Es como nuestra Constitución dice que la economía que tenemos es una economía social de mercado, ¿no? En donde el Estado es solamente un regulador. El Estado no participa de la economía. O sea, no es como que produce y se mete en ello. Solamente sí incentiva y proporciona el marco para que se pueda dar, ¿no? Inversión privada. Así que después, si no, revisamos esa parte de la Constitución. Creo que sí la tengo, ¿ok? Ahí está claro. Y, por último, tenemos el factor empresa. ¿Ok? Que creo que este es altamente conocido por todos. Es una unidad económica básica de producción. Esto es lo que se encarga de organizar. ¿Ok? Se encarga de organizar y dirigir la producción. Y está relacionado a los factores clásicos porque los combina. Ajá. Esto es importante. Los combina. De tal manera que se logra generar la mayor cantidad de bienes y servicios, ¿no? Que satisfagan la mayor cantidad de sociedades humanas. Cuando tú estudias en las empresas, ¿cuál es su...? Lo que ellos buscan es maximizar su utilidad y minimizar sus costos, ¿no? ¿Cómo generar más utilidad gastando menos en producir? Bueno, eso es lo que se basa en la empresa. Es un problema, por si decirlo. Y para ello, para gastar menos y ganar más, debe combinar los factores de producción, ya sea capital, ya sea trabajo y naturaleza, para que le cueste lo menor posible, ¿no? Y logre producir lo máximo posible, ¿no? Eso es la función de la empresa dentro de los factores de producción. Entonces, seguimos. Como les dije, esto es una... Un ratito. Esa es una parte introductoria que estamos viendo. Ahorita vamos a hacer... Terminando las preguntas, seguimos con el tema de factor naturaleza, que es el primer factor que hemos visto y que vamos a ver a más profundidad hoy. Pero primero vamos a responder a estas preguntas, que es sobre esta parte introductoria de los cinco factores, ¿ok? Me responden por el chat. El primero. No es parte... Bueno, está acá, todavía no lo vemos. Ya está acá. Pero si alguien lo sabe... ¿Alguien lo sabe? No es parte del factor naturaleza. Muy bien, muy bien. Sí, está bien, está bien. Vamos a arrollar. Ya. ¿Quién regula la producción es la L? ¿La pregunta número dos? C. C. Regula el Estado. ¿Ok? Organiza. Quien organiza los factores, quien los combina es la empresa. ¿Ok? Es la C. Los factores productivos son llamados también... Ah. ¿No le hago una respuesta? Ya, sí, muy bien, muy bien. La A. Sí, elementos de producción. La A. Son los elementos que ofrece la naturaleza y que sirven de base para la elaboración de bienes. O sea, tampoco le hemos dicho que lo puedo probar. ¿Alguien es la B? Muy bien, es la B. Materia privada. Cinco. ¿A qué factor se le define como el único bien capaz de producir nuevos bienes? ¿Cierto? Es el 5. La B. La B, la B. Muy bien, muy bien. El factor capital. Es el único que puede producir nuevos bienes. Eso caracteriza. ¿Ok? Lo que lo distingue. La número 6. Es la cantidad de bienes y servicios que podemos adquirir con nuestro salario nominal. No sé si ya respondieron de esto. ¿Ha respondido esta? No, ¿verdad? No es el salario real. Es la capacidad de comprar. Todo lo que puedes comprar. Por ejemplo, si tu salario nominal es mil soles, tu salario real puede ser un televisor. Es lo que te alcanza para comprar. Es lo que te alcanza para comprar. Como que tu salario en bienes y servicios, literal. Un bien, un televisor puede ser, por ejemplo. La pregunta de por qué en insumos, ¿en cuáles? En la 4, me imagino. Son los elementos y te sirven de base para... Es que los insumos ya es cuando el hombre ha intervenido. Tenemos primero la materia bruta, por ejemplo. Lo vamos a ver en un ratito. Cuando estudiamos la naturaleza, ahí explico la diferencia entre materia bruta, materia prima e insumos. Ya que quede más claro. ¿Ok? Los insumos ya es cuando ya ha intervenido el hombre. Ya no es como que le ofrece solamente la naturaleza. Hasta acá. ¿En la 6 quedó clara? ¿En la 6 quedó clara? ¿Sí? Ya, ok. Entonces seguimos. 7. Es un componente del medio geográfico. Bueno, eso todavía no lo hemos visto. No lo hemos visto. Factor productivo introducido por la teoría moderna y sirve como organizador de la producción. Acá la 8. Esto sería muy cierto. A ver, sirve como organizador introducido por la teoría moderna. Acuérdense de eso. Ajá. Es la empresa. O sea, la teoría moderna se refiere a los neoclásicos. Son las que metieron a la empresa en lo que es factor de producción. Ahora, son los factores originarios. Originarios, originarios. Acuérdense. ¿Cuál es? Están entre... A ver, voy a poner la respuesta diferente. Pero la 9 es la D. ¿Ok? La naturaleza de trabajo. Recordemos que el capital es derivado. Los socialistas plantean la propiedad... Sí. Exacto. La colectiva de los medios de producción o fortaleza productiva. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, no sé si ustedes saben. En Chile hubo un gobierno socialista, el de Allende, que seguro también lo mencionó en el colegio. A mí me hicieron estudiar un poquito más de fondo en el hecho de cómo es que se trabajaba esto allá. Habían, por ejemplo, empresas grandes, una empresa textil grande, que fue tomada por los trabajadores de la empresa. O sea, ellos empezaron a, ¿cómo se dice?, a administrarla. Ellos planteaban, ¿no? O sea, de que esa empresa ya no le pertenecía al dueño, sino les pertenecía a todos, ¿no? Y todos la administraban y todo esto. Pero bueno, era solamente una empresa de las otras 80.000 que terminaron fallando en el plan socialista de Allende. Pero es un ejemplo, ¿no? Es como que colectivo se refiere a que todos son dueños, ¿no? O sea, todos son dueños, todos opinan. Y a todas les pertenecen a parte de la empresa, ¿no? A ver, seguimos. 11. Son factores productivos, excepto... Esto engloba a todos. 12. Comprende el clima y el territorio. Bueno, eso tampoco está viendo lo mismo. 13. Actividad consciente del hombre dirigida a la producción. Ve, ve, muy bien, muy bien. Acuérdense ahí de la imagen de los profesionales conscientes. Los elementos que hace en la producción. A ver, ¿cuál es el tema de hoy en la 14? Los factores productivos. Gracias a los factores productivos es que existe la producción. ¿Ok? La empresa, bueno, la empresa por su participación en la producción, recibe como retribución... Acuérdense, ¿qué recibe la empresa? Sí, ganancias, ganancias, ganancias. Muy bien. Los impuestos, por ejemplo, recibe el Estado. Las rentas lo recibe el factor tierra. Los intereses lo recibe el factor capital. Y los salarios lo recibe el factor... A ver, ¿qué factor? ¿Cuál queda? ¿Quién lo recibe el salario? ¿Qué factor? Trabajo. Ajá, el factor de trabajo. Ahora seguimos. 16. Ajá, ya les di la respuesta. Es la retribución del factor naturaleza. B, renta simulina. A ver, es llamado también factor de combinación. Recuerdos, eso también lo repetimos. ¿Cómo que D? ¿D? ¿D? No, estoy equivocando. Miren, vamos a regresar. Es el que combina. El factor empresa es que combina. ¿Ok? Que combina los diferentes, los demás factores, los factores clásicos, que son tierra, trabajo y capital. La empresa los combina. Entonces, por eso este es el factor de combinación. ¿Ok? 18. Es el factor derivado de la producción. Eso también lo repetimos. No, no está. No, no está. No, ya vamos a ver. El factor de trabajo es toda actividad consciente del hombre ya. El capital es un factor derivado ya que este se realiza, se deriva de la acción del trabajo sobre la naturaleza. ¿Ok? ¿Ok? Aquí es donde se realiza el capital, se deriva de la naturaleza, ahí se forma el bien de capital. ¿Ok? El factor capital. Es por eso que se le considera derivado. Estos son como que los originarios. El trabajo natural son los clásicos originarios y el capital es el clásico derivado. ¿Ok? derivado entonces de capital. Ya, 19. El factor pasivo de la producción es... Muy bien. Se naturaleza. Mientras que el factor activo es un trabajo. Y por último, se le define como la unidad económica de producción al factor... Unidad económica de producción. Esa es una pista ya. ¿Quién es el que organiza? De... Muy bien. Sí, la empresa. La empresa es la unidad económica de producción. ¿Ok? Es el combinador, el que organiza todo. Me parece que ahí es que se puede organizar la producción. Pero eso es como que la unidad más importante. Ok. Vamos a... A ver, voy a ver si me carga el video. Un ratito. Un ratito. Bueno, es un video un poquito largo, así que a lo mejor lo dejo para el final. Y seguimos con... Con lo que sigue, con lo que es el factor... Pero el que es mejor, ¿no? A ver. ¿Sí están viendo la pantalla, verdad? Bueno, yo supongo que sí. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok. Ya. Entonces, como les dije, vamos a iniciar con el factor naturaleza. Que como hemos visto, son cinco. Y las semanas que vienen, vamos a ver de dos en dos. Los cuatro que faltan. Ok. Entonces, ¿qué podemos decir del factor naturaleza? Ampliando un poquito más de lo que hemos estado hablando. Es que también es denominada factor tierra. Ok. Entonces, cuando ustedes vean que dice factor tierra... Es este... Ya. Factor tierra se refieren a lo mismo. Factor tierra naturaleza. Es uno de los factores génesis. O sea, originarios. No, no. Todo bien. Originarios son naturaleza y trabajo. Y se compone de todos aquellos elementos bióticos y abióticos. Que nos rodean. Ok. No solamente puede ser tanto seres vivos, como plantas o animales, como los minerales, ¿no? Rocas, carbón, que también las encontramos en las naturales. Eso es importante, ¿no? Que nos rodean. Que están literalmente... Bueno, en Lima tal vez no tanto. No lo veamos así, pero igual están... Es todo lo que nos rodea. ¿No? Tanto agua, minerales, la flora, las faunas, etcétera, como se llama. Animales, plantas, flores minerales, el agua. Y lo importante es que no son creados por el hombre. ¿Ok? Por eso es de carácter pasivo. Porque más bien es el hombre quien actúa sobre la naturaleza. ¿Ok? Como te decía. Y el hombre tiene sus manos sobre la naturaleza. Lamentablemente. ¿Ok? Es el hombre quien actúa sobre la naturaleza. Seguimos. ¿Cómo es que se divide la naturaleza, puedes decirlo? Se nos presenta de tres formas la naturaleza. La primera forma es como medio geográfico. ¿Ok? Este es el ambiente en el que vivimos, que nos rodeamos. Este es el ambiente también. Bueno, es medio geográfico. Lo que les rodea. Es un ambiente, por ejemplo. Lo que les rodea, literalmente. Y está compuesto por el territorio. Y también por el clima. ¿Ok? Dentro del territorio tenemos que está conformado por el suelo, el subsuelo, el mar. El espacio aéreo. El mar como espacio marítimo. El territorio es el aspecto físico. ¿Ok? El aspecto físico. Bueno, creo que esto sí es claro. El clima es todos los fenómenos climatológicos. Frío, calor, nubes, viento, granizo, lluvias. ¿Ok? ¿Cómo se conoce? El territorio, todo lo que se rodea, el clima. Bueno, digamos que sí. Fenómenos climatológicos. Seguimos. La segunda presentación a la naturaleza es como recurso natural. Estos son los elementos que son ofrecidos por la naturaleza. ¿Ok? Son los elementos que nos han ofrecido por la naturaleza y que son aprovechados por los hombres para obtener diversos productos. Por ejemplo, tenemos a los pescados, tenemos troncos de árboles, tenemos petróleo. Pero, ahora aquí es donde viene la diferenciación. Dentro de los recursos naturales está la materia prima. Bueno, la materia bruta primero. Tenemos la materia prima y tenemos los insumos. Los recursos naturales, por así decirlo, se dividen en estos tres. Los podemos clasificar en estos tres. ¿No? Entonces, en materia bruta, por ejemplo, tenemos a los peces. Agüeta, tal vez. Dibujan. Pero este pez está en el mar todavía. ¿Ok? Está ahí siendo feliz. En materia prima tendríamos ya un pescado. Ya está pescado ahí. Y en el zumo, por ejemplo, tendríamos la harina del pescado. ¿Ok? Que sirve para el labor de otras cosas. Ahora, explico mejor. Este, la materia bruta es los recursos de la naturaleza, de la naturaleza, este, en su medio ambiente natural. ¿Ok? Donde no ha intervenido el hombre. Este pez está ahí feliz. No hay personas. ¿Ok? Materia bruta es recursos de la naturaleza, en su medio ambiente natural. ¿Ok? No interviene el hombre. Materia bruta. Está ahí. El hombre, nada que ver. En materia prima, tenemos a los recursos naturales que ya son extraídos de su medio ambiente. O ya hay una intervención del hombre. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos al petróleo cuando ya ha sido extraído del subsuelo. A pesar de que tenga impurezas, ya ha sido extraído. Tenemos también a los pescados, por ejemplo. Y por último, tenemos a los insumos. Estos son elementos que permiten obtener bienes intermedios o finales. Estos son los que se usan para crear otros bienes. Por ello, si bien es cierto, puede ser, se parece, es como decir, es una materia prima con mayor grado de elaboración. También es llamado bien intermedio. ¿Ok? Insumo o bien intermedio. El ejemplo es el petróleo que hemos extraído, pero ya sin impurezas, por ejemplo. O la harina de pescado. Que sirven. O sea, no son bienes finales. No sirven para crear otro tipo de riqueza. Ok. Espero que esto ya quedó claro. Creo que acá no. No me acuerdo. Pero acuérdense. Bueno, creo que esta analogía del pececito queda clara. El pececito en el mar. El pececito pescado. Y ha pescado. Por último, la harina de pescado. ¿No? Pero bueno, esto es parte de la presentación de la naturaleza. Ok. Elementos de la biosfera. O sea, que son ofrecidos de la naturaleza. ¿No? Y que son aprovechados por los hombres. Para obtener diversos productos. ¿Ok? También tenemos los reservos de carbón. Y los reservos de gas. ¿No? Que mientras, por ejemplo. Mientras que la reserva de carbón esté ahí. Nadie la toca. Nadie sacando un carbóncito. Es una materia bruta. Cuando ya empiezan a extraer carbón. Esa es materia prima. ¿No? Y el insumo puede ser. No sé. Cuando el carbón ya está. Es siendo este. Utilizado en la cocina gas, por ejemplo. ¿No? Para cocinar algo. Ahí te está. Ya como insumo. Estás ayudando a producir otro bien. Que sea comida para vender. Comida para tu cargos. ¿No? Seguimos. La tercera presentación de la naturaleza. Es como fuerza motriz. Que son diferentes formas. O fuentes de energía. Que posee la naturaleza. Y que las personas se emplean. Para llevar. A materializar el proceso productivo. ¿Ok? Son. Fuentes de energía. Esa es la fuente. Motrices de energía. Fuentes de energía. Que bien sabemos que la naturaleza posee. Y que los hombres se aprovechan de eso. Por ejemplo. La energía marionotriz. Que es. Que utiliza la fuerza de las olas del mar. O. La hidroeléctrica. Bueno. Las hidroeléctricas. Son las que utilizan. La caída del agua. En las cataratas. Que con las que son mucho. Bueno. Cataratas. Son tantos. Tal vez de río. ¿No? Que se usa el agua de los ríos. También para. Este. Generar energía. También está. La energía eólica. ¿No? Tal vez aquí podemos ver las energías. Que son un equipo más renovable. La energía eólica. Energía solar. Todo ello también nos provee la naturaleza. ¿No? Y se considera una fuerza motriz. ¿Ok? Con la fuerza motriz. Las energías. Las fuentes de energía. Ahora. Ya casi ya. Para terminar. Sobre. El recurso. Sobre el factor de naturaleza. Tenemos que. Estos elementos. Que nos brinde la naturaleza. Que se deben sacar y transformar en bienes. Para que sea utilizable para el consumo. Desde la precisión económica. Un elemento natural constituye. Recursos. Si la sociedad tiene la capacidad. Para poder utilizarlo. Es decir. Solo en el momento que es aprovechado. Es decir. Para que sea. Utilizar el poder del consumo. Tiene que ser. Tiene que tener la capacidad. Para poder ser utilizado. Eso ya es. Un poco. Un poco. Si es obvio. Vamos acá. A lo último. Los recursos. Los orígenes. Perdón. Los orígenes del recurso. Pueden tener tres orígenes. De los recursos naturales. De los recursos naturales. Ok. Esto está. Dentro de. Lo que. Uy. Se me movió. Con la diapositiva. Esto estaba dentro de. Lo que vimos de materias primas. Ok. Está acá. En recursos naturales. Perdón. Imagínense que seguimos aquí. Dentro de recursos naturales. Ahí está. Perdón. Se me movió la diapositiva. Tenemos. Los que son. Podemos ver que tienen diferentes orígenes. Pero no. No es complicado. Origen animal. Tenemos por ejemplo. A la grasa. Me combina. Grasa o pieles. Y origen vegetal. Tenemos. Las verduras. Legumbres. Tubérculos. Y de origen mineral. Tenemos el carbón. Al zinc. ¿No? No me se acordó mucho. No hay. Ahí pueden hacer sus. Sus referencias. Espero que se acuerden. No hay diferentes orígenes de los recursos. Clases de recursos. Esto también está dentro. ¿Ok? Clases de recursos naturales. Tenemos a. Los renovables. Que presentan la facultad de regenerarse. ¿No? Eso también es algo que aprendemos. Siempre. Por ejemplo. Tenemos a la flora. A la fauna. Y a los peces. ¿No? Solo. O sea. No es como que. Se acaba. Y tenemos a los no renovables. Y los más contaminados. Que estos son los que no se pueden regenerar. ¿No? Su uso tiene que ser equilibrado y racional. Sería bueno que se nos quede claro. Pero que muchas veces. Vemos. ¿No? ¿No? Como que también son testigos de que. A veces las empresas buscan tanto maximizar su utilidad. Por ejemplo. Explotación de minerales. Explotación de petróleo. Que dejan de lado la naturaleza. ¿No? Y el cuidado. Y el equilibrio. Y los utilizan de forma. Los explotan de forma irracional. ¿No? Por ejemplo. Tenemos a los minerales. El gas natural. El petróleo. Estos son ejemplos. ¿No? De recursos no renovables. Ajá. Entonces vamos a ver si esto de acá. Que hemos visto sobre el factor natural. Ha quedado claro. ¿Ok? ¿Ok? Hemos visto. ¿Qué es? Que se presenta en tres. Medio geográfico. Recurso natural. Con materias primas. Fuerzas motrices. Y dentro de los recursos naturales. Están sus orígenes. Y si son los normales. O no. Ok. Entonces ahora sí. Las preguntas igual me responden por el chat. ¿De las fuerzas motrices? Ok. A ver. Lo sabemos. Ahí. Uy no. Esperen. Vamos a ver las fuerzas motrices. Ok. Vemos que la naturaleza se presenta de tres. El factor naturaleza lo podemos encontrar de tres formas. Como medio geográfico. Como recurso natural. Como recurso. Sí. Como recurso natural. Los materiales primas también se le conocen. O por último. Como fuerza motriz. Como fuerza motriz. Tenemos como fuente de energía. Piensa en por ejemplo en la energía solar. Los paneles solares que se instalan en algunas casas. Es una fuente de energía que nos provee la naturaleza. También está la energía hidráulica. Que se hace en los ríos. En las caídas de agua. Que hay. Se pone como una represa. Y esa energía. Esa fuerza que hay ahí del río. Se convierte en energía. Que nosotros utilizamos. ¿Te puede quedar más claro? Si piensas en la energía hidráulica. Perdón mi dibujador. Imagina que es un desierto. Donde hay un montón de viento. Entonces se ponen estos. Como que. Como tipo molinos. En los que. El viento. La fuerza. Ellos capturan como que la fuerza del viento. La energía. Y eso también se aprovechan. Eso se refiere con fuerza motriz. Ya. No hay un respondido conformado. Por la flora y fauna del planeta. Sí. Muy bien. Muy bien. Natural. Dos. La energía geotérmica. Y mario motriz. Pertenecen. A ver si esto ha quedado claro. Quien me preguntó sobre. Ajá. Muy bien. De. A la fuerza motriz. Tres. Elementos. De la biosfera. Que el hombre utiliza. Para ejecutar el proceso productivo. Tres. Ah. Muy bien. Los refuerzos naturales. Elementos de la biosfera. Ya. Cuatro. No forma parte de las fuerzas motrices. Una vez más acá. Todo es fuerza motriz. Sí. Muy bien. Energía humana. La fuerza motriz es lo que nos da la naturaleza. Y podemos aprovecharlo. La energía geotérmica. Los de los animales. Tenemos diferentes. Ok. La cinco. La robotización del trabajador en la división del trabajo. Constituye. A ver. Tengo una respuesta. Y ahí está. Ajá. La ahí. Sí, sí. Ahí ves un correo. El objetivo de la industria actual. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, su mentalidad es maximizar ganancias, minimizar costos, ¿no? Entonces, a la empresa, al robot lo puedes explotar las 24 horas del día. Y no tienes por qué respetarle las ocho horas del trabajo, ¿no? Esa es. Ajá. Pregunta número seis. ¿El profesor de economía y geografía realiza el trabajo? ¿Realiza el trabajo? Un profesor. ¿No? Yo me voy por la C, aunque también dudaría con la B. Pero bueno, tenemos claro que es intelectual y que es calificado. No creo que con eso todos estamos de acuerdo. Ahora, si tenemos que elegir entre manual y abstracto, podría ser un intermedio. Creo que sí existen los métodos. Porque lo que ofrecen, o sea, es conocimiento, ¿no? Y es abstracto, te voy a decir. Me iría más por el abstracto, ¿no? Porque manual se me hace más como, como literalmente trabajo manual. O sea, trabajo forzado. O trabajo, por ejemplo, en los serbañiles, que literalmente tienen que hacer más fuerza. Es un trabajo más manual. Yo me iría por la C. Pero sí, este, estoy viendo acá un poquito con lo demás. Pero igual, media por la C. A ver, seguimos. La C. Todos los elementos que contribuyen a materializar el proceso productivo conforme a los denominados... Todos los elementos que contribuyen a materializar el proceso productivo. Sí, muy bien, muy bien. Recordando un poquito lo que dijimos hace un poco. Ahora, una mina va a un cita y los cardúmenes en el mar son... Una mina y los cardúmenes son... Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Una serie bruta. Ahora, en economía, la naturaleza es uno de los factores esenciales en la producción. A ver... ¿Alguien levantó la mano? ¿Ya la bajaste? Por favor. Bien, en economía, la naturaleza es uno de los factores esenciales en la producción. Sus elementos son... Sí, es la D. ¿Ok? Es la D. Sí, es cierto. Los animales... Y los vegetales y minerales están dentro de recursos naturales. ¿Ok? Estos tres están dentro de recursos naturales. Pero hemos visto que tiene tres presentaciones. Hemos visto medio geográfico, recursos naturales y fuerzas motrices. Entonces, si te preguntan, la naturaleza, ¿cuáles son sus elementos? Tenemos recursos naturales, las materias primas y las fuerzas motrices. Entonces, aquí incluso deberían poner el medio geográfico, pero bueno, es lo que más... Porque eso de acá está dentro de recursos naturales. ¿Ok? ¿Son considerados productos sensibles en el sector de agricultura para el Perú para la ratificación del Tratado Libre Comercio? Es decir, ¿qué de ustedes piensan que se exporta más o han visto o han escuchado? ¿No? ¿Saben qué se exporta? Bueno, hemos sido... Somos primeros en brócoli, de eso estoy más que segura. Sí, espárragos. Somos primeros desde hace algunos años. Pero bueno, justo lo que yo estaba leyendo, y les comento sobre esto. Un riesgo, no sé, no me quiero meter en política, no voy a hablar de política, pero sí un poco de las medidas económicas de cada candidato. Es la materia bruta que ha sufrido un proceso de transformación superficialmente. A ver, sí, sí, voy a... La A, exacto. Me alegra que quedara claro el ejemplo de los pececitos. A ver, acá, seguimos. La doctrina según la cual la agricultura es la única causa de la riqueza de las naciones. Lo expuso. A ver si alguien sabe. Tengo un pequeño videito sobre esto al final. A lo mejor lo vemos ahorita, porque si no al final todos se van y no vamos a ver el video. Ya, lo voy a poner ahorita. Ah, excelente. ¿Ya han respondido esto? ¿O era del anterior? Si es que es night. No, no sé si... Pero voy a poner el video, ya. Es cortito. Bueno, no estoy tan segura si es cortito. Déjenme un segundo para poner el video. Porque sí, me parece interesante. Bueno, no estoy tan segura si es cortito. 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 Ya veré que está. Voy a poner para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se va? Hoy vamos a hablar sobre la fisiocracia. ¿Y qué fue la fisiocracia? Bueno, la fisiocracia o escuela fisiócrata fue una teoría económica que afirmaba que las reglas de la economía venían dadas por las leyes de la naturaleza y que la tierra era la única fuente de riqueza por la cual un país podía desarrollarse. Por ello, la escuela fisiócrata defendía un desarrollo de Francia por medio de la explotación de la agricultura. También podemos decir que esta escuela es conocida como la precursora de las ciencias económicas, ya que fueron los primeros en generar una teoría a partir de observar los fenómenos económicos, que hasta ahora solo se habían discutido de forma puramente filosófica. Sigamos, continuemos con el origen de esta fisiocracia. Bueno, la escuela fisiócrata se originó en Francia durante el siglo XVIII, como respuesta a la teoría intervencionista del mercantilismo. Fue fundada por el físico francés Franco Kuesnay, quien junto a sus seguidores, los llamados fisiócratas, afirmaba que la intervención de políticas mercantiles en la economía no había hecho más que dañar a las naciones. Por ello, se rebelaron contra esta defendiendo que las leyes económicas debían estar alineadas con las leyes humanas. Esta corriente de pensamiento derivó de la era de la ilustración, y sus características defendían el orden de la naturaleza, el life fair, la propiedad pegada, los rendimientos decrecientes y la inversión de capital, entre otros. ¿Cuáles fueron sus exponentes más importantes? Bueno, sus exponentes más importantes fueron el médico Franco Kuesnay, Mirabeu y el político y funcionario francés Annie Robert Turgot. Vamos a hablar un poco sobre las características de esta fisiocracia. Vamos a enumerar algunas. Bueno, la tierra era la principal y única fuente generadora de riqueza, Por ello, debían fomentarse cualquier actividad agrícola, seguida en menor medida sobre las actividades de extracción mineral. El comercio depositaba valor, sin constituir una fuente generadora del mismo. También se caracteriza por la intervención nula del Estado en el desarrollo de las actividades económicas, y también se ha tenido como objetivo una producción superior a la necesaria para lograr pagar los costos. Otra característica es que los impuestos correspondientes a la parte tributaria era simple, pues recaía únicamente sobre la tierra. La riqueza se sembró en tres grupos. Los propietarios, formados por la nobleza, los funcionales y el clero. La clase productiva, formada por los agricultores. Y la clase estéril, formada por los artesanos y los comerciantes. El super hábito, un sector con los otros de menor importancia, se compensaba en base a la recaudación y el gasto público, logrando así la adecuada circulación de la renta. Continuemos. Bueno, a modo de conclusión, entonces podemos decir que Las sociedades estaban regidas por un orden natural. Consideraban que la tierra es la única fuente de las riquezas de las naciones. Dejan que el sector privado organice la mayor parte de las actividades económicas a través de los mercados. También se basa en la división internacional del trabajo. Elabora una teoría de precios basados en el costo de producción de los manufacturados. Se establece un único impuesto a la tierra por ser el único sector más productivo. Y defendieron el individualismo económico y el respeto a la propiedad privada. Para terminar, vamos a chequear algunos datos importantes que no debemos olvidar cuando estudiemos los fisiócrafos. Bueno, el Estado debe intervenir lo menos posible en la economía. Cualquier acción que realice el Estado sobre la economía solo servirá para trabar ese mecanismo que es la sociedad. La industria, el comercio y las finanzas se quedan como sectores estériles ya que no producen riqueza. Y salarios estrictamente para satisfacer las necesidades de los productores. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les sirven muchos en utilidad. Como siempre les decimos, pasen por nuestro canal que se... Ok, ese ha sido el video sobre la fisiocracia. Vamos a terminar las preguntas ya. Para pasarles el link de la foto. Vamos a cogerla. Ok. Ok, entonces, había algunas preguntas aquí sobre la fisiocracia, así que me pareció interesante el video. Y por eso quería presentarles el video. Entonces, hemos visto un poco sobre las características, qué es lo que planteaban, cuáles eran principales exponentes, basado en la agricultura. Por ejemplo, interesante eso del tributo que solamente al sector agrícola, ¿no? Es una escuela, ¿no? En economía, todo literalmente depende. Porque existen varias escuelas, cada una tiene sus posturas y todo. Entonces, es la transformación de la materia prima en productos intermedios. Muy bien, sí. 15. Conformado por el suelo, el subsuelo, el mar y el espacio aéreo. Mira. Este cayó. Espera un momentito. Ya, ok. Este es el de 15, ¿verdad? 15. Conformado por el suelo de... Ok. Carrieta, es muy bien. 16. Ahora dije. ¿La naturaleza recibe como retribución por su participación en la producción? Sí. Recibe renta. Es un ejemplo de materia prima. Ay, ya. Eso estaba rara. Eso estaba muy rara. Pero sí, la manera de la C. Es como... También se podría considerar insumo. Pero considerando que el insumo es como una materia prima un poquito más especializada. Es característica del captor naturaleza. Ajá. La E. Pasivo y condicional. 19. La naturaleza es también llamada... Ah, por ejemplo. De. Muy bien, muy bien. Fantástico. Y por último. La escuela de pensamiento económico que basaba... La riqueza va a ser la explotación de la tierra. De. Muy bien. Muy bien. No hemos visto que ya va todo un video sobre la escuela fisioteraática. Así que espero que nunca se vea bien. Ya, ok. Entonces, esas son las preguntas de hoy. Voy a pasarles el link... ...de las asistencias. Déjenme un segundo. Voy a bloquear el chat para que no se pierda el link, ¿ok? Ahí pueden ir dando la asistencia. Ya saben, se cierra en cinco minutos. Si no tienen algún problema, levantan la mano. Y vuelvo a pasarles por aquí los links... Bueno, de los videos que he tenido para hoy. O si alguien quiere revisarlos, puede ir. Pero, por favor, ya está el link en el chat. Elime las asistencias. Así que entren a llenar su asistencia. Ese es el de la fisiocracia. Tenía un link de factores de producción, creo. O sea, los factores productivos. Tienen otros de... Tienen otros de... Tienen otros de... Y este es el último, que también es de factores de producción. Ok, si hay una asistencia, ya sé con ir. Tenemos que tener alguna pregunta, levantan la mano. Voy a dejar de grabar.